Amigos, ¿cómo están? Pues el día de hoy vamos a hacer una pequeña rutina con mi hermana que está aquí lista para poner la muestra. El entrenamiento del día de hoy va a consistir en trabajar bíceps y el segundo ejercicio va a ser para tríceps. De esta manera vamos a optimizar tiempos. Mientras el músculo bíceps está trabajando, el músculo del tríceps se relaja. Recuerda que cuando tú haces una contracción, el músculo tríceps se estira y viceversa. Cuando haces tríceps, tu bíceps obviamente se alarga. Entonces esto nos va a permitir que podamos estar haciendo un set y otro sin descanso hasta completar las cuatro series que vamos a hacer. Así que vamos a empezar con el primer ejercicio. Ok, pongan mucha atención en este ejercicio. Va a trabajar completamente bíceps, brachial y también la parte del antebrazo. Ok, ponte un poquito de lado de perfil. Ahí está, perfecto. Ok, vamos a subir haciendo un curl de bíceps con ambas manos. Bien, y al momento de bajar giramos en martillo. Exactamente un agarre neutro. Otra vez arriba. Ahora, hazlo continuo. Bajas y luego, luego arriba. Exacto. Gira luego, luego. Bien, ya no hagas esa pausa arriba. Que siempre sea un movimiento continuo. ¿Se dan cuenta cómo no hay un desplazamiento del codo para que trabaje de manera adecuada siempre sus bíceps? Le está pesando, le está pesando. Venga, aférrate, aférrate. Bien, ahí cuando ya vemos que existe trampeo, que ya metió la columna vertebral, listo, ya. Abajo, baja el peso. Vamos a ponerla abajo. Si esto te llega a suceder, no te preocupes. Solamente baja la carga. ¿Cuántas sacaste? Siete. Siete. Estuvo bien. Dentro del rango de hipertrofia de seis a diez repeticiones, estuvo perfecto. Pero no me va a completar cuatro series con este peso. Entonces, la siguiente serie vamos a bajar la carga, ¿ok? Bien. Siguiente ejercicio. Siéntate. Vamos a hacer copa. Muy bien. Copa dos manos. Espalda recta. Vamos atrás. Bien. Vas a bajar. Tres tiempos. Estira completamente hasta arriba. Eso. Baja despacio. Otra vez. Y obviamente eso te va a permitir que mientras tus bíceps están relajados ahorita, tus tríceps comienzan a trabajar. Y eso te va a funcionar bastante como para optimizar tiempos y darle un cambio. Si nunca lo has hecho, hombres, mujeres, háganlos. A mí me gusta mucho este sistema. La verdad, funciona muy bien. ¿Cuántos van? Siete. Siete. Venga, te voy a buscar las otras manguernitas. ¿Ya vieron? Ya traje las de cinco. ¿Cuántos van? Diez. Muy bien. Vamos, campeona. Échale. Otra vez. Vamos de pie. Ok. Aquí importante. Ya se los he mencionado en varios videos. Importante. Separar un poquito las piernas. En la chula de tus hombros. Trata de ponerlas abiertas a la misma altura. Ahora, semiflexiona un poquito tus rodillas. Esto te va a ayudar a que tengas más estabilidad en tu cuerpo y no hagas este trampeo. ¿Ok? ¿Lista? Vamos. Otra vez. Arriba. Cool. Giras martillo. Espacio. Sube. Baja en tres tiempos. Vamos. Tres. Venga. Cuatro. Ya se le está haciendo el biciol como el mío. Cinco. Vamos. Espacio. Baja despacio. Eso. Vamos. Eso. Vamos. Bien. ¿Cuántos van? Diez. Diez. Una más de pilón. Despacio. Bien. Ya vieron que pudo controlar mejor el movimiento. Ya no tuvo que involucrar la cadera. Cuando un movimiento te hace que tengas que hacer trampeo, ya no estás trabajando al 100% ese músculo y le estás restando trabajo. ¿Ok? Vámonos a la copa. Vente. Manos atrás. ¿Listo? No, no, no. Más abajo. Acá abajo. Ahí. Exactamente. Ahí está. ¿Listo? Vamos. Dame diez. Si se dieron cuenta, ya vamos en el segundo set y está aguantando perfectamente bien. Esto es porque uno está trabajando mientras el otro se relaja y viceversa. Este sistema me gusta mucho. Funciona muy bien. Y cuando tenemos poco tiempo y necesitamos optimizar, al 100. ¿Cómo vamos? Ocho. Vamos. Nueve. Diez. Muy bien. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Sí? ¿Pesadito o está ligero? Ligero. Ahí va. Yo espero que no te digas. Yo estoy bien. Muy bien, amigos. Pues este video espero que les ayude. Pónganlo en práctica, ¿sí? Y no nada más con esta serie de ejercicios. Hay que hacer, obviamente, la selección de tres o cuatro ejercicios. Siempre me preguntan esto mucho. Chicas, ¿qué tanto deben de trabajar sus bíceps, tríceps, pesado o ligero? Ya vieron que utilizó una carga adecuada. No se consintió de, ay, no, ya no puedo. No, hay que meterle peso para que de esta manera también tengas brazos tonificados y no se te hagan, pues, ahí todos aguados, ¿no? Sí. Así que ya sabes, ponlo en práctica. Te recomiendo que selecciones de tres a cuatro ejercicios de cada grupo muscular. En este caso vamos a ser cuatro de bíceps, cuatro de tríceps. Así que ponlo en práctica y déjame saber en los comentarios si te gustó y qué te pareció este video. Así que nos vemos en la siguiente.